Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la nave del misterio, porque no me explico por qué si siempre pongo los mismos focos de iluminación, cada día esto está iluminado de una manera diferente. No lo entiendo, estamos muy a oscuras hoy, yo que sé, es lo que hay. Bienvenidos, igualmente sí sé que la mayoría no veis esto, la mayoría me ponéis de fondo y os ponéis a escucharlo, a mí no me engañáis a estas alturas ya, llevo muchos años haciendo vídeos, eh. O sea, ahora mismo más de uno que estaba jugando a la Play se acaba de sentir atacado mientras yo digo esto, pero no me veis ni la mitad. Lo tenéis abierto en segundo plano y me parece estupendo, o sea, no os preocupéis que no me parece algo ofensivo. Ofensivo es, eh, ofendidos se deben sentir, uy, a ver cómo veo esto, no va a ser fácil. Ofendidos se deben sentir los accionistas de Alpine con el cambio que van a tener para el año que viene en el equipo, en el equipo Alpine, en el equipo francés en 2022, ¿vale? Vamos a hablar de algo que es ultimísima hora, ultimísima hora, pasó ayer mismo, eh, lo de Pierre Gasly fichando por Alpine, ¿vale? No, ni un poco, pero no he tenido tiempo de grabar antes mi opinión sobre este tema y me lo habéis pedido. Igual dos personas, así que con eso me vale. Pierre Gasly y Alpine, amigos, para el que no lo sepa, para el que estuviera, pues, o sea, que no siga mucho la Fórmula 1, porque yo creo que si no te enteras, Pierre Gasly será piloto del equipo Alpine a partir del año 2023. Entonces, rompe contrato con Alfa Tauri, porque recordemos que había renovado al principio de año, se rumorea, y esto es un dato que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pero se rumorea, porque ya sabéis que en Fórmula 1, no es como en el fútbol, que sabes si un equipo ha pagado 20 millones o 10 tal, en Fórmula 1 es más complejo, pero se rumorea que podría haber pagado alpine 10 millones de euros por romper ese contrato que vinculaba al piloto francés con la escudería Alfa Tauri, y será el nuevo compañero de Esteban Ocon en el año 2023. He dicho 2022 antes, ¿verdad? Bueno, pues ahora digo 2023 y es la verdad. Vamos a hablar de este fichaje, vamos a hablar de este fichaje porque tiene muchos matices, ha dado muchas vueltas, y lo bueno de hablar de un tema que ya no está candente es que puede sacar lecturas más en frío, ¿no? Sobre el papel, creo que el cambio a peor en talento en el equipo alpine es evidente. Quiero decir, estás cambiando a Pierre Gasly por Fernando Alonso. Claramente, deportivamente, no es la decisión idónea. Pero tengo que decir, y se lo habrá sido el título del vídeo, lo habrá puesto la miniatura, que era lo mejor de lo peor, o la mejor opción, o lo menos malo. Pero sería la palabra para definir a Pierre Gasly y a este fichaje por el equipo alpine. Para mí es la opción menos mala de todo lo que le quedaba, ¿vale? No hace falta ser muy listo para saber por qué toma alpine y por qué toma, supongo que Lauren Rossi más que Othmane Saffnauer, porque cada día estoy más convencido que a Saffnauer nadie le pregunta nada. Es más, no está en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp de alpine oficial se llama No Sufufufus, ¿vale? Ya está Sufufufu luego en otro, con peña del año 2012, de Renault, no tiene ningún sentido. Creo, imagino que habrá sido más decisión de la Cúpula y de Lauren Rossi. Pero sí que es la opción menos mala, ¿vale? Porque, como iba a decir Fernando Alonso y Oscar Piastri en agosto, como ya sabéis, aquí hablamos mucho, pues abandonaron la estructura del equipo alpine. Fernando Alonso ficha por Aston Martin. Y Alpine pierde su oportunidad sobre Oscar Piastri. Y Oscar Piastri aprovecha para firmar con el equipo McLaren. Ya sabéis que hubo juicio, ya sabéis que Alpine no renunciaba a Piastri, quería llegar a Saffina con el juicio. Llegó, perdió, ¿vale? La comisión de contratos de la Fórmula 1. Dio la razón a McLaren. Y el piloto australiano será piloto del equipo naranja, ¿no? Del equipo británico. Es que si es equipo británico, como son tantos, pues tienes que especificar el equipo naranja británico. Así que, una vez Alpine pasó en julio de tener tres pilotazos, ¿eh? Dos en activo, Fernando Alonso y Esteban Ocon, que es un buen piloto. Y una súper promesa, como era Oscar Piastri, pasó a tener uno, ¿vale? Una unidad de piloto, que es Esteban Ocon. Que probablemente en potencial sea el peor de los tres, ¿no? Pero bueno, a ver si Piastri luego ya va a ser tan bueno como Esteban Ocon. Yo creo que sí. Y tenían que ir al mercado. No quedaba otra que ir al mercado. Dentro del mercado, para mí había varias opciones. Y de hecho tenéis un vídeo de hace un mes o mes y medio, quizá dos, no lo sé. Porque estoy ya mucho tiempo dando vueltas. Dando mi opinión sobre quién sería para mí el sustituto ideal para el equipo alpine. Yo, cotejamos unos nombres, ¿vale? Que eran el de Daniel Ricciardo y el de Mick Schumacher, que se estaba rumoreando bastante, aunque a mí me sorprendía. Claramente Mick Schumacher no mejoraba a Pierre Gasly. Creo que entre estos dos nombres, el acierto está en apostar por Pierre Gasly, sin ninguna duda. Piroto con experiencia, Piroto rápido. La verdad, o sea, ha liderado el proyecto Alfa Tauri doloroso contra varios compañeros de equipo. Y creo que se ha ganado crédito para, incluso a pesar de su inicio de temporada 2019 con Red Bull, que le supuso volver a bajar al equipo B. Creo que tiene crédito suficiente para, al menos, tener una segunda oportunidad en un equipo de media tabla, como es Alpine. Seguramente Red Bull nunca le iba a volver a abrir las puertas y tenía que salir sí o sí de la estructura Alfa Tauri si quería algún día aspirar algo más en Fórmula 1 que a ser el eterno candidato a volver a subir al primer equipo. Así que a Pierre Gasly le vino Jesúsito a ver con la oportunidad de Alpine. Y Alpine, pues, contrataba a un piloto joven, con experiencia y al que una segunda oportunidad, pues, le puedo venir muy bien para ver de qué es capaz Pierre Gasly en la Fórmula 1, ¿no? Sin la presión de Red Bull, sin la presión de estar al lado de Verstappen, va a estar al lado de Ocon, que aunque creo que es un piloto mejor que él, me parece más ganable que Max Verstappen. Y creo que no tiene mucho que perder Pierre Gasly porque me extrañaría que perdiera por una tremenda paliza contra Esteban Ocon y que le puede venir muy bien a su carrera deportiva y que seamos capaces de ver qué tiene realmente Gasly como piloto. Si puede llegar a liderar esa zona media, si puede ayudar a Alpine a asomar muchos puntos o si, por el contrario, solamente ha destacado en Alfa Tauri porque sus compañeros eran pilotos como Yuki Sunoda, que está un poco verde todavía, o Daniel Kvyat, que ya venía muy de rebote, ¿vale? Eso tengo curiosidad por ver ese duelo, ¿no?, de Pierre Gasly porque es cierto que, aunque ha hecho actuaciones muy destacables con Alfa Tauri y con Toros durante todos estos años, el nivel de sus compañeros siempre ha sido un poquito discutible, ¿no? Sí recuerdo aquellas pocas carreras que coincidió con Carlos Sainz, que no lo hizo mal, pero digamos que quiero verle al lado de un hueso duro como es Esteban Ocon. Y la otra opción, aparte de la Mick Schumacher que comentábamos, es la de Daniel Ricciardo. A mí me hubiera gustado ver a Daniel Ricciardo porque me va a doler mucho verle fuera de la Fórmula 1, ya es prácticamente oficial, él mismo lo ha asumido en algún comunicado, él no se ve en Fórmula 1 el año que viene ya, de hecho en este momento, según estoy grabando este vídeo, solamente habría hueco en Williams y en Haas, ¿vale? Y no creo que ninguno de los dos equipos pudiera siquiera asumir su ficha ni que Daniel Ricciardo le apeteciera seguir en Fórmula 1 a cualquier precio. Y ya he comentado lo de Tomás incluso el año sabático y ver si tiene suerte en 2024. Yo creo que Daniel Ricciardo no va a volver a la Fórmula 1, si se va, ojalá me equivocara, pero tiene pinta de que no. Bueno, entiendo, y a esto voy a la parte que decía al principio de los 10 millones de euros, que a priori, ¿vale? Esto no es oficial, pero es lo que se rumorea. De esos 10 millones de euros que ha pagado Alpine al equipo Alfa Tauri, quizá yo, ¿vale? Porque al final yo vengo aquí a dar mi opinión, habría apostado por un Daniel Ricciardo, por darle un año de contrato a Daniel Ricciardo, quizá por ese mismo dinero. Creo que hubiera sido viable y podrías tener a un piloto que de verdad te pueda suplir el vacío, que te va a dejar que se marche una leyenda como Fernando Alonso de tu equipo. No dudo del talento de Pierre Gasly, en este momento Pierre Gasly está en mejor forma que Daniel Ricciardo, esto es indiscutible, pero quizá una segunda oportunidad a Daniel Ricciardo en la Fórmula 1, una manera de resartirse de su etapa de McLaren, una manera de mostrar si realmente es que el McLaren no se adaptaba a él y aún sigue siendo un gran piloto o no, era volviendo a contar con él y creo que era un nombre con el que podías dar ese golpe sobre la mesa de decir, hey, tenemos un proyecto competitivo con Daniel Ricciardo, pero fichas a Pierre Gasly que no sé si es el hombre con el que puedes enarbolarte como realmente una alternativa a querer hacer algo más que ser el mejor del resto. Evidentemente era un riesgo ir a por Daniel Ricciardo y creo que su temporada es tan mala que al final ha forzado a Alpine a ni pensar en él e irse a por Pierre Gasly. Cualquier temporada normal de Daniel Ricciardo habría sido la primera opción para Alpine y de hecho cualquier temporada normal para Ricciardo seguramente no habría supuesto que McLaren estuviera buscando cómo fichar a Oscar Pigast e incorporar a Alpine pero me da un poquito de pena porque yo he visto a Ricciardo durante toda su carrera deportiva, no es muy difícil, o sea, no lleva tanto tiempo, bueno, no se lleva tanto tiempo, igual no quiero asumir que soy bastante viejo, pero me da pena que Daniel Ricciardo, habiendo sido para mí en algunas temporadas un top 5 de la parrilla indiscutible, se vaya a ir por la puerta de atrás de la Fórmula 1, ¿no? Rechazado por su propio equipo, quitándole un año de contrato y fichando a un chaval joven en su lugar que aún no ha debutado en Fórmula 1. Es un poco duro, es un poco triste, pero bueno, es lo que hay. Yo a nivel personal creo que hubiera asumido ese riesgo de fichar a un piloto como Daniel Ricciardo y antes que ir a por un Pierre Gasly, pero entiendo también el atractivo que tiene para el proyecto Alpine, que ya sabéis que en parte está detrás el gobierno francés, ¿vale? Que es el grupo Renault en general entre... no sé cuánto es el porcentaje, sí que no es mayoritario, pero es amplio, está respaldado por Francia, por el país de Francia, les viene muy bien, evidentemente, tener dos pilotos franceses, ¿vale? Aunque entre ellos no se lleven especialmente bien, que es un tema que se ha hablado mucho en redes sociales. Yo no quiero reducirlo al infantilismo de ¡ay, no sé, hablan, jajaba, ver, pelea! Pero sí es evidente que en la zona media de la parrilla, que es la zona más igualada de todas, quizá un buen trabajo en equipo destaque más incluso que un par de décimas de segundo, ¿no? Igual vendría bien en los duelos que habrá el año que viene entre McLaren y Alpine como líder de la zona media y Aston Martin si llega a esa zona, vendría bien el... probablemente destaque el que mejor trabajo en equipo tenga, ¿no? Evidentemente el que mejor rindan sus dos pilotos. Y el que mejor coche tenga. Pero creo que es importante, justo en esa zona media, tener una buena relación con tu compañero de equipo. Yo no dudo que van a ser profesionales y que aunque no se lleven bien a nivel personal, pues actuarán de manera profesional y harán eventos de marketing juntos y harán videogracios o pájaros sociales entre los dos. Y aunque no se lleven de todo bien, pues fingirán que sí, ¿vale? Para el engagement y estas cosas de marketing que se dedican todos los equipos de Fórmula 1. Bueno, pero sí que me parece que como equipo francés es un buen activo al final el fichar a Pierre Gasly, ¿no? Tienes como toda la identidad propia, si te sale bien, muy bien. Creo que a los franceses les puede enganchar a la Fórmula 1. Si yo fuera español, me haría mucha ilusión que un equipo español tuviera dos pilotos españoles. La verdad sería algo como muy chulo de ver. Pero más allá de la propia nacionalidad de Pierre Gasly, sigo pensando que yo habría apostado por Ricciardo. Y es que me da mucha pena ver a Ricciardo por la Fórmula 1. Se merece quedarse fuera a la Fórmula 1 después de este último año. Al final en Fórmula 1 eres tan bueno como tu última carrera. Pero se me hace duro. Se me hace duro perder a Daniel Ricciardo en la parrilla. Y también me alegro en parte. O sea, no estoy ni molesto ni nada realmente por ver a Pierre Gasly en la alpina. Me parece un buen fichaje, insisto. Me parece la opción menos mala y la más conservadora. Porque quizá haber apostado por Ricciardo hubiera sido un riesgo. Y tengo ganas de ver a Pierre Gasly fuera de la estructura Red Bull. Tengo ganas de ver a Pierre Gasly sin la presión mental de y tengo que ser mejor que Verstappen, que es algo que te puede destrozar por dentro y que a él le destrozó en el año 2019. Tengo ganas de ver qué hace contra Esteban Ocon. Creo que Esteban Ocon es mejor piloto. Me atrevería a debatirlo con cualquiera. Creo que Esteban Ocon ha demostrado más en Fórmula 1 que Pierre Gasly contra compañeros mucho más duros que Pierre Gasly. Pero el duelo va a ser relativamente equilibrado. Creo que aunque Ocon puede ganar ese duelo el año que viene, ya haremos nuestro vídeo de predicciones de duro de compañeros de equipo, creo que puede estar relativamente cerca Pierre Gasly y que va a haber un duelo interesante. Y tengo ganas de ver cuál es el potencial de Pierre Gasly, repito, fuera de la estructura de Red Bull. Pero me gusta más Esteban Ocon. La verdad, yo soy mucho más de Esteban Ocon. Creo que es un piloto muy infravalorado Esteban Ocon. Tampoco es que viene a este sobrevalorado precisamente por nadie. Pero va a ser un duelo interesante. Va a ser un equipo muy a seguir. El año que viene el equipo alpino. Ah, pero por favor, son franceses. ¿Qué hago? No, jaja. Vale, tengamos un momento el meme de la realidad. Evidentemente son franceses y lo mejor que puede pasar es que desaparezcan. Pero, más allá de la broma, tengo muchísimas ganas de ver este duelo entre Esteban Ocon y Pierre Gasly. Y por qué no decirlo, si al final terminan discutiendo en todas las carreras, hay maniobras, guarras entre uno y otro y se empieza a ver la tensión, pues lo disfrutaré bastante. Pero no porque sea alpino y porque sean franceses, sino porque me gusta un poquito ver el Mundial. O sea, si podemos ver un poquito de salsita, pues no te voy a decir que no. No te voy a decir que yo, si de repente veo al Sufufufu desquiciado en el box de Alpine echándose las manos a la cabeza porque Ocon le ha metido la cerrada del año en Arabia Saudí a Pierre Gasly y han abandonado a los dos. No te voy a decir que yo vaya a ser el que me vaya a echar a llorar en casa. O sea, pero bueno, la Fórmula 1 va también de este tipo de piques, ¿no? A nivel de espectáculo, cuanto peor se lleven todos los pilotos entre ellos en pista, pues puede ser más divertido o más catastrófico. Pero ahora en serio tengo ganas de ver ese duelo y ver quién se hace mejor. Ya os lo dejo aquí en la parte final del vídeo a vosotros en los comentarios. ¿Quién creéis que gana el año que viene entre Ocon y Gasly? ¿Cuál de los dos os gusta más? ¿Cuál creéis que es más rápido? ¿Cuál creéis que serán los resultados el año que viene? Si creéis que su relación entre ellos va a implicar realmente más o menos puntos para el equipo francés, yo creo que el problema que tiene Renault es su motor más que sus pilotos. Aunque evidentemente a nivel deportivo la pareja de pilotos de Alpine el año que viene es más débil que la de este año. O sea, el año que viene va a ser Esteban Ocon y Pierre Gasly compitiendo contra Lando Norris y un Oscar Piastri, que está por ver, pero que tiene mucho potencial. Está por ver. Y un Fernando Alonso y Lance Stroll, que aunque Lance Stroll me parece peor de los seis. Bueno, Fernando Alonso complementa con su talento por el otro lado. Y vamos a ver a Aston Martin si al menos está a ese nivel de McLaren y de Alpine el año que viene. Está acabando la temporada muy bien. No se habla mucho de Aston Martin a nivel de clasificación. Son malas, pero a nivel de ritmo de carrera suelen ser bastante buenos. Y además tienen algo que no tienen muchos equipos de la zona media, que no tienen muchos equipos de la parrilla. Que es que gestiona muy bien los neumáticos. Este año está jugando muy bien esa carta a Stroll Martin y sin tener un coche tan rápido como McLaren o Alpine, se está empezando a acercar a ellos. Creo que son noticias positivas para los que nos gustaría ver a Fernando Alonso pelear por Galera Carrera otra vez antes de morir. Pero bueno, esta es mi opinión sobre Pierre Gasly. No me quiero desviar más del tema. Pierre Gasly y Alpine, la opción menos mala que les quedaban. Os dejo la caja de comentarios para que me digáis vuestra opinión. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, que me podéis seguir en la plataforma morada, que me podéis seguir en YouTube, en el canal del Bólidos y lo que surja. Está subido el que hemos grabado ya con Javi de esta semana. Lo subimos todas las semanas allí. Y que muchas gracias a todos por seguirme y que no dejéis de hacerlo, porque si no os puedo morir cualquier día. Y no te enteras. Javi de esta semana.